hoy plaga ya tenían tiempo de no saludar a Siba si todos juntos otra vez, otra vez oye, se puede decir media plaga media se están extinguiendo plaga plaga a media es peligro de extinguión de la diana pero se están extinguiendo si, quiero ver una, dos, tres cuatro, cinco ah, pero viene de allá la otra seis ah, lo toquen dentro, hacen uno pero son medios inversos medio para un lado y medio para el otro al final no hacen ni uno no, es que no ajustan dos entonces de veras lo bueno es que los super select super select miren, está bien chivo ajá, bien moderno se mira hoy no, si yo me metí con guía de metichos solo saco una bolsita de... ¿cuándo? de sal de sal ¿cuándo? 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 ¿cuándo no andan de metichos? ya me la gotocinار solo la Angie solo la Angie se hubiera salido para darle el respeto sí 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 ahora ya van dos Laura Kiver alli ne ye no ¡No! 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 ¡Cómo sacaban al viejo! ¡Dice que jodlo yo me lo pago! ¡Despíjate! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Ya se de que! ¡No me va a costar con Churro! ¡Por qué hacer lo que me tengo que regalar! ¡No me gusta! ¡Venimos! ¡No! ¡Ya con eso! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Con una pata! ¡Vaya! ¡Escreve mi primo una pata de elefante! ¡Le voy a comprar aquí! ¡Jajaja! ¡Ey borrachín! ¿Y de ti sale Chistín? ¡Dos patas de elefante! ¡Jajaja! ¡¿Y de mi mamá yo?! ¡Hey! ¡Voy a Chistín! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Para tener 134 grados! ¿Cuántas cervezas fueron necesarias? ¡6! ¡Nosotros no pudimos buscar armas! ¡No nos salían 6! ¡Con 6! ¡Sí! ¡Hasta el policía hizo la cuenta! ¿Y de cuáles vos? ¡5! ¡Me dijo 6! ¡Te han echado! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué si traen como 5 y algo de... ¡Sí! ¿Más que traen? ¡No! ¿Más que traen? ¡No! ¿Pero ese... ¿Pero unos grados o porcentajes? ¡Aja! ¡Ese son los grados! ¡Cuáles son los grados! ¡Cuáles son los grados! ¡Cuáles son los grados! ¡Vos le creen! ¡Vos le creen los machos! ¡Como entre 9 y 10! ¡No se le creen los grados! ¡Vamos! ¡9! ¡Pero ya quedo... ¡Pichutas! ¡Pichutas! Dependiendo... porque estos pichos... ¡Como de esas peyas! ¡A calmar de niña! ¡No! ¡No! ¡No, no! Al contrario... un día me fui y yo llamo y me hicieron locheros mireme, vos tomás no, yo no tomo y van sacando viejo unas grandes así y rey ya toman vaya, esas son de hombres esas son las de hombres esas que jodas cosas vaya, mira que ellas tomas ese día no, era de barril era cerveza de barril y esa tiene más porcentaje ¿cuál es de barril? de la que toma el chueco es normal pero te la sirven en vaso y esa tiene que estar más fermentada en vaso entonces estamos ahí sin vaso y de esos vasos rojos de esos vasos, ah pues hay más de 6 latas porque esos tiene más ah pues si hay el experto 9-10 8, chugas mira lo que gran diferencia porque los vasos de consumo no, no, no son como los micilones de grandes si es que son más grandes como te cabe tanto líquido no, no, pero es que también sufro de yo creo que no sé de los riñones, para el hígado sería el colmo que diga que sí no, pero es que mal de orin mal de orin cuando tomo cosas heladas me agarra de orinar chistín, sufre de ansiedad eso es por parte de mi abuelo porque mi abuelo tomaba bastante urofín chistín, sufre de colírio pero si estás enfermo de los riñones y la cerveza es malísima no, es que es buena para imar el hígado más que todo se le cae bastante aquí ahora me imagino allá ¿empezaste temprano chistín? no, no ¿o fue de un solo? no, quizás sí quizás sí como ese temprano porque no estaba así que un y otro y otro sino que íbamos llegando como a las ocho y media a las ocho y media ajá, a las ocho y media y me tomé otra como a las diez así no era que estaba ¿cuántas canciones que dejaron? en todo yo había escuchado un bolo así pausado yo ajá, ajá, ajá no, de hecho yo en la casa dos me llevo yo me las tomo y me duermo dos seis para tomar para que me las merezco así no, no porque cuando me las merezco me las merezco dos cajas de 24 horas en ese día sí te las merecía en ese día no, llevaba dos para la cara que llevaba sí más que en eso el diablo como está entonces dejando los temas vergonzosos de chistín y sus pedos herreras ahora vamos a lo que sí importa en la vida ayudar si te insisto sobre el dinero hay mucha gente que necesita ya si te sobra para tomarlo así porque un vaso de cerveza en un lugar de eso creo que no va de nuestros dólares estos bichos están acostumbrados a ir a pagar 100 dólares por ver a backbone y no yo yo voy a ver artistas que de verdad me den algo a no que solamente a mí me devolvió me devolvió a mi infancia pero lo devolvió a su infancia cuando jugaba preso y ladrones cuando jugaba papá y mamá pero ya la agarraron de mamá a él como digo cambiando de tema algo que de verdad importa el problema porque el chistecito que lo que te va a salir como cuánto diana como en cuanto al hacer el chistecito como 400 400 de la madre vayamate cuánta ganaste un agrado con eso 400 y algo a cambio de todo esto ya dejemos este tema ya es el mes de diciendo de hecho no pero le digo pues que cuenta que no estuvieron comprado con eso de hecho no fueran 8 fueran 9 y porque hay aparte aparte de lo que pagaste por la multa que todavía no ha subido todavía los precios de la multa ya está aprobado puesto puesto ya no ha salido en el diario oficial y porque deberá sido por menos de un 300 dólares quizás la de 57 le cayó barato una canasta aquí 40 a tiene también ahí no estamos adelantando mucho vaya entonces ahora sí vamos a lo que de verdad importa porque hace poco unos 14 o 45 días estuvimos en vivo referente a una nueva ayuda que viene ya en camino y es posiblemente el 24 de diciembre el mero día de nochebuena el día de que dar y compartir y pasarla bien la nochebuena la nochebuena la que pasó chistina ya jajaja y nosotras y también los suscriptores que se han unido a esta campaña y nosotros esta ocasión vamos a dar a nosotros y también los suscriptores que se han unido a esta causa que han aportado para para regalar mínimo 200 canastas a 200 familias así que nos vamos a poner ya en movimiento el en vivo fue para nosotros el día de ayer pero ya el día de hoy dijimos no vamos a empezar ya porque no hay mucho tiempo y hay que tener todo planificado ya sabemos cuando le hemos hecho planificado las cosas han funcionado bien así que esta vez esperamos que no sea la excepción y vamos a tratar de hacer las cosas bien para que esté todo organizado y ese día así como lo hemos planeado otras veces a la hora que vayamos calculando terminar pues a esa hora más o menos estemos también regresando la casa porque después se viene la reventación de fuete así que así que así que ahora nos hemos desplazado hasta el super select nueva administración nueva administración yo también tengo que ir a ver yo también quiero ver esto no he venido porque yo a veces paso a comprar activa pero ahorita no he pasado porque no había estado